¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viví! 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 Este, este. ¡Vive ahí! Bruno Zona, Bruno Zona delante de todos Bruno Zona delante de todos Bruno Zona Ahí delante con él Con él Salimos de ahí rápido Venga él y la llevamos Ahí va el gol Aguanta, labia, aguanta Jesús Venga Jesús, venga Jesús Venga, venga Arriba, vamos No se voló Vamos, eh Poco chile más, coche, venga Venga, ahí, mire Que no te agarre, que no te agarre Arriba Vale, vale, vale Bruno, Bruno Vola bien, eh, chilero Va fuerte, va fuerte, va fuerte, va Arriba Un minuto de silencio Arriba Arriba Vamos, vamos, vamos Arriba 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, hostia! ¡Vamos, vamos, Mario! ¡Mario! ¡Entra, adentro! ¡Buenas, buenas! ¡Bien! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, dos! ¡Vamos! ¡Chúbamos! ¡Encima! ¡Arbitro! ¡Venga, otra vez encima, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Martín! ¡Vámonos aquí! ¡Atento, Martín! ¡China, aquí es presa! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba España! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba España! ¡Vamos! ¡Vamos a Balogedu! ¡Vamos a Balogedu! ¡Vamos a Balogedu! ¡Vamos a Balogedu! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Balogedu! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! mario más adentro con vega más adentro cambio cambio aquí con este trabajo apoyo apoyo mario ¡Pachi, vas atrás! ¡No quedas mirando, cojones! ¡Venga, ahí, hombre! ¡Sitio, sitio! ¡Más izquierda, más izquierda! ¡Más izquierda, más izquierda! ¡Llegamos, brazo! ¡Aproxima el dos, joder! ¡Me cago, la! ¡Mira, mira! ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Venga, para nosotros! ¡Vamos durmiendo, que estamos, que aquí está! ¡Me cago, de ahí! ¡Oye, que buena, niña! ¡Se rechate, esta línea, se rechate, ¡cállos! ¡Fuera, Maki! ¡Bien, Maki! ¡Solo, solo! ¡Bájala! ¡Fuera! ¡Baja, eh! ¡Fuera, fuera aquí! ¡Fuera, fuera aquí! ¡Fuera, salte, salte, Marco! ¡Entra, entra, dentro, dentro, dentro! ¡Solo! ¡Venga, ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Murio! 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 ¡Vamos arriba! ¡Hombre, venga arriba! ¡Vamos más arriba! ¡Sale, Bruno! ¡Venga, Mario, sigue! ¡Llega arriba, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario sobra! ¡Tanéis! ¡Fuera! 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 ¡Aprende y... cuelabrando! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! No hay imágenes! ¡Aplausos! ¡Apulsa! ¡Venga! ¡Apulsa! ¡Alcino! ¡Alcino! ¡Fuera! 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 Venga, Mario, venga, que no haya fuera de juego, Mario. Venga, acierto, ¿sabes? Mario, más adentro, Mario, más arriba. ¡Me cago la hostia! ¡Cubre, cubre, cubre! Venga, 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 venga. Venga, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Segundo! ¡Fran! ¡Fran! ¡Más atrás! ¡Déjame un poco ahora! ¡Frono! ¡Más Frank! ¡Más Frank! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡No este se fuera de juego! ¡Frank sale! ¡Frank! ¡Frank! ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Hay que tocarla antes! ¡Que la tenía! ¡Hay que tocarla antes! ¡Joder! ¡Tambia violeta también! ¡Vos arriba, junto! ¡Buena, buena! ¡Cabe! ¡Va, va, re! ¡Cerramos, cerramos! ¡Ve! ¡Ven, señor! ¡Venga, Fran, eh! ¡Venga, mira a Valentín! ¡Mira a Valentín! ¡Venga, toca, Valentín! ¡Muy bien, neno! ¡Va, va, va! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cúrrelo! ¡Rápido, cira! ¡Vamos, Fran, hombre! ¡Curra! ¡Sale con la clama, sale con la clama! ¡Buenísimo, eh! ¡Buena! ¡Adiós, señor! ¡Es marco! ¡Es marco! ¡Ah, es jodido! ¡Mario! ¡Dos! ¡Un tío con esta velocidad, eh! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Venga! ¡Venga, señora Reyes! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, míronda! ¡Gu保! ¡Buena mano! ¡Buena mano! ¡Buena, Pachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!